No le vas a dar recursos para que pueda tomar decisiones adecuadas. Si el adolescente o el niño no tiene información, puede verlo como un juego, o sea, lo agarran de la horna y piensan que está bien. Porque claro, los niños piensan, si yo hago algo que me gusta, entonces de repente es bueno para mí. Pero no todo lo que es divertido es bueno para ti siempre, ni en ese momento. De acuerdo. ¿Y qué tanto, no sé, ha tenido que ver el hecho de que cada vez hay más familias donde solamente está el papá o solamente está la mamá y de repente los chicos, por una cuestión de, no sé, de haber perdido un poco esta imagen de la familia feliz, papá, mamá, por más de que no haya sido feliz, pero digamos, era como que la estructura clásica. Pues el concepto de amor, de respeto, de tradición, de papá, mamá juntos, porque hay amor, se haya perdido. Depende de cómo lo hayan manejado los papás la separación, porque si ven como que el papá era abusivo, la mamá se queda en el rol de víctima toda la vida, podría afectar, pero es como que, no sé, la gente tiene la idea de que si son divorciados es lo peor, pero si la mamá se queda viuda, entonces ahí no habría ningún problema, porque también, o que el papá se quede viudo. En todo caso, juntos o separados, el hecho de que cada uno dé un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Que a todas se las presenta y encima tiene una historia terrible, esa chica va a buscar un referente parecido en algún momento al padre y le van a terminar. O es el modelo que aprende, piensa, ah, así deben ser las parejas. Sí, pues. O también se ve que los papás están juntos, siguen casados, pero sospechan que ve el papá hablando, no sé, por WhatsApp sospechosamente, la mamá acá, como que se da cuenta que hay algo raro porque... Percibe. Claro, al toque. Y dicen, bueno, así son las relaciones, sos con alguien, pero puedes tener otro tipo de contacto, algo solamente físico. Y no solamente para hablar de los hombres, o sea, una chica o un chico, hombre, por ejemplo, que vive solamente con la mamá, y la mamá lleva una semana a dormir un pata, después otro, yo soy separado, mi vida y demás, soy libre. Este chico, digamos, qué tipo de soporte va a tener emocional para saber tratar mañana a una chica. Algo que también yo noto es que a veces los papás o la juventud está tan como que como en un altar que la gente no quiere dejar la juventud. Entonces los papás ya no asumen su rol de papá, sino quieren ser eternamente jóvenes, eternamente chivolos. Los chiquitíos, los chiquitíos. Quieren seguir juerriando, entonces si se van a la playa, dejan a sus hijos, si es que son chiquitos con una nana, si no, los dejan solos porque ya están grandes y como que se pueden cuidar y se van a jugar ya. Entonces los hijos están en una discoteca, los papás en otro, y nadie se preocupa. Y los adolescentes, por más que ellos tomen sus decisiones, necesitan alguien que se encargue, alguien que sea responsable. Seguramente todas estas cosas de las que estamos hablando, Rebeca, han existido siempre. Lo que pasa es que ahora hay muchos más medios que permiten plasmar una realidad y de hecho conocerla. Pero también tiene que ver con que hay muchas mamás, por ejemplo, muchos papás que desde que sus hijos son muy pequeñitos deciden seguir sus vidas de pareja y no aceptar, no asimilar que son padres y que tienen que estar con el niño también y no es que haya contrato una nana y nosotros vámonos de viaje. Porque hay que darle importancia a la pareja. Sí, hay que darle importancia. Pero ya tienes un rol de familia, como que el rol se amplía y las personas no. O quieren ser eternamente jóvenes o eternamente enamoraditos y descuidan el tema familiar. Sí, pues tiene que haber un maldito. Y después es, ¿mijo de quién salió? ¿Por qué se tiene esas conductas? Probablemente han aprendido de la casa. Seguro. Hay un juego que se llama el brazalete sexual. Acá estaba leyendo y dicen, si su hija lleva un brazalete en el brazo, atención, Si es rosa, quiere decir que pueden abrazarla. Si es azul, se deja abrazar mientras le tocan el trasero. Si es rojo, la pueden besar. Y si es morado, según qué tipo de morado, está dispuesta a practicar sexo oral. Eso no había escuchado. Yo me he quedado impresionada sacando ahora información y además complementándola con los datos que me pasó Luisa Vargas. Luisa está muy enterada del asunto, me llama la atención. Bien, Luisa. Pero es alucinante. O sea, la fiesta semáforo que también, digamos, tiene que ver con algo parecido, con colores que identifican hasta lo que estás dispuesta a llegar o a hacer o tu condición, ¿no? Soltera, ¿cómo es? Claro, yo me acuerdo cuando yo tendría 21 años y fue una fiesta de Halloween que resultó ser semáforo pero no era como las de ahora y era la persona que tenía enamorado o estaba casada de rojo porque no estabas disponible. Verde, la persona disponible y amarillo, quien estaba en duda. Pero no era, ahora es con contenido sexual. No, claro, antes era a esta chica la voy a sacar a bailar y la puedo afanar. Claro, sí. Pero ahora no, ahora es a esta se deja agarrar foto, esta se deja chapar y a esta me la llevo a la cama. Claro. Qué increíble. Y esto desde los 11 años... Yo lo he escuchado más, un poquito más grandes, no tan chiquitos, No, el semáforo. Sí. Ya. Pero a veces hay niños que son un poquito más adelantados porque puede ser que tienen un pimo más grande o un hermano mayor. Bueno, porque a veces también... Hay seres humanos que son más sexuales que otros también, ¿no? Sí, claro, también o que desarrollan antes, entonces parecen más grandes y a veces hay niñas que parecen más grandes y engañan a todo el mundo con su edad y entonces por eso tienen ese tipo de comportamientos. Bueno, pero ahí también regresamos un poco a lo que hablamos hace un rato, la importancia de dejar que los niños sean niños más tiempo. O sea, ahora, por ejemplo, ni bien sales embarazada ya tienes que ir pensando en el colegio porque ya los chiquitos tienen que ir al nido a partir del año, al nido antes a veces. O sea, es impresionante. Ves a veces chiquititas de 4 o 5 años con botas de gamuzas. Nadie dice que si tu hija se quiere poner una cartera o una pulserita le digas que no porque copian algunas cosas de la mamá. Pero quizás ese sea el mayor reto, ¿no? Encontrar el límite, saber hasta cuándo una actitud es normal y puede ser hasta graciosa y cuándo esto se convierte en un problema que tienes que manejar y reconocer en un momento temprano para que luego no te genere consecuencias terribles, ¿no? Claro, porque después vienen los lamentos y de todas maneras ya se pierde una vez que uno ya tuvo una de esas prácticas es muy difícil retroceder. Digamos, si ya hubo la sensación, si ya se probó, ya no vas a regresar a la etapa anterior de la inocencia. ¿Cómo hacerles entender a los niños que es la mejor época y etapa de la vida? Es que hay que hablarles desde chiquitos porque nadie les quiere decir, o sea, desde que bañas a tu bebé cuando es chiquitito tienes que explicarle todo su cuerpo, así como le enseñas cuáles son sus ojos, cuáles... A ver, tu lengüita, tu naricita, tienes que enseñarles cuáles son sus genitales, cómo se llaman, pero no para que lo señale como una gracia, sino para que sepa que es un lugar especial que tienen que cuidar, que por eso es que tienen el pañal o el calzoncito o el calzoncillo encima, que si alguien se va a encargar de la limpieza cuando van al baño con ayuda, tiene que ser de tal forma y desde ahí le vas hablando de una forma natural para que sepan que es algo natural pero que es una zona especial. Sí, qué miedo. Y que no hay que compartirla ni enseñarla con todo el mundo. No, de acuerdo, pero qué temor porque todos los papás y todas las mamás nos vamos a equivocar. A veces el amor te lleva también a cometer errores por querer cuidar demasiado a eso que es lo que más quieres en el mundo que es tu hijo o tu hija. Yo tengo una bebé de un año y medio y me la estoy imaginando a los 12 años. María, algún día verás este programa y te lo digo desde ahorita no chapas hasta los 35 como tu madre. No, pero hay que tener cuidado con eso porque también yo recibo consultas de personas que los papás han sido muy rígidos y luego peor tienen un matrimonio o algo y no pueden consumar el matrimonio no tienen vida sexual porque siguen con el mandato como que si fuera algo muy malo o pecaminoso. Eso ya es enfermizo y además mientras más les prohíbes y le dices no, no te voy a enseñar esto porque eres chiquita no, no te voy a hablar de esto más le llama la atención porque es prohibido y a los 9 años después termina jugando si está viendo esto es guerra o algo porque también si no ve es como que está desfasado frente a todo el salón entonces es complicado hay que manejarlo no es solamente que vea sino explicarle qué piensas tú qué dirías hablar sobre el tema manejarlo con pinzas gracias por haber venido a hablar del tema justamente y algunos deben haber cambiado de canal diciendo cómo es posible que estén hablando de eso tocando esos temas tan fuertes en televisión bueno hay que tocarlos o sea se tienen que hablar porque si no los hablamos nosotros que somos adultos cómo vamos a esperar que mañana los papás se lo comuniquen se lo hablen en otras palabras por supuesto a los niños porque son los niños los que están debutando en este tipo de actos sexuales gracias por haber venido y gracias a ustedes señores televidentes por vernos regreso mañana y gracias por vernos